¿Qué es mi esperanza? ¿Qué es mi esperanza? ¿Qué es mi esperanza? El resto de los artistas önigas y soy Tenerife En YouTube me conocí por Timóteo Ibo Osebo En especial la gente del estudio en el video y 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